Tiempo actual. ¿Tiene prueba de lo que afirma teniente? Es una acusación grave lo que usted hace su cargo. Se vería comprometido por injuria. Elisa serenamente contestó. Tengo fotografías. Tomó su maletín para abrirlo. Sacó imágenes que comprometían a Alberts y a Candy. Bien, como sabemos, en el hotel tenemos drones por todo el área periférica, usados por medidas de seguridad. Elisa con una sonrisa maliciosa, de medio lado, termina su discurso. Los representantes de la defensa de los Estados Unidos, nos hemos alojado aquí para asistir a lo que se suponía el día de hoy sería una conferencia basada en las estrategias a implementar en ataques biológicos. Nosotros condecoraríamos a los oficiales que por esfuerzo y dedicación ascenderían. Uno de ellos era el teniente Candy White, quien nos hizo creer a todos que amaba la carrera militar por vocación. Si recordamos el mismo capitán William Albert André, la postuló para suplirlo. Cuando ustedes creyeron en su ecuanimidad, revisaron su historial. Y pese a su propuesta ilusoria de cambiar la estrategia militar del Pentágono, que hasta el momento nos han mantenido como potencia mundial, aceptaron, confiando su credibilidad. La verdad es que el capitán nunca pensó con la cabeza, sino con la entrepierna. Silencio, Elisa. Expresó con furia Albert. Va a negar que anoche tuvo relaciones sexuales con el teniente White, porque estas son las pruebas. Le dijo colocándose frente a él las fotos. Albert con toda la autoridad se inclinó a nivel de ella. Estamos a punto de entrar en guerra. ¿Y a usted solo le importa con quien se acuesta a su superior? El motivo por el que propuso el teniente Candy White es porque su plano se evitará entrar en guerra. ¿Sabe cuántas vidas se pierden diario por las pruebas nucleares? Entretanto, Albert ejercía sus argumentos del por qué Candy no debería ser revocada del cargo. ¿Qué le tenían asignado? Ella albergaba sentimientos de vergüenza y humillación. Sin embargo, mantendría el control. No demostría debilidad a nadie, ni siquiera a ella misma. Firme ante todos esperaba su turno para la defensa de su cargo. Sin querer su mente evocó el pasado. Amiga, ya no estés molesta conmigo. Te hice un favor. Ese hombre nunca valió la pena. Mira a quién va allá. Jimmy y Tom. Son hijos de... Hacendados. Acompáñame a saludarlos. Cambio muy seria, le siguió. Después de tener tiempo de compartir con su amiga y los chicos, dijo... Disculpen, debo retirarme. Tengo que llegar temprano a realizar mis deberes. Tan linda que eres y tan seria. Le piropió Tom, con una sonrisa sublime. Tenemos... Auto en diez minutos estarán en sus casas. Se los garantizamos. En diez minutos estarán en sus casas. Cierto. Relájate, expresó Jimmy, jugueteando. Candy iré a conversar con Jimmy, a un lugar más íntimo. Tú hablas con Tom. ¿Así que te llamas Candy? Sí, por favor. Llévame a mi casa. De acuerdo, como ordené la dama. Él la llevó. Al llegar, ella se bajó sin dar las gracias. Los días, las semanas y los meses de haberse conocido pasaron. Un día, casualmente, que Candy esperaba transporte, para trasladarse al rancho de Los Ligas, para bañar los caballos César y Cleópatra, se encontró con Tom, quien no dudó en ofrecerle el aventón. Candy quedó muy complacida por el caballeroso que fue con ella. Incluso, la invitó a un restaurante. Nadie había tenido la gentileza de convidarla a un lugar tan lujoso. Lo mejor es que ella no debía pagar, como pasó con su novio Terry. Estaba complacida. ¿Sonríes? Bien. Aplausos. Para mí, ya te iba a apodar la bravucona. Perdona mi actitud. Tuve mala experiencia con los hombres. ¿Cuántos novios tuviste? Antes de responder, Candy tomó aire y lo expulso lentamente por la boca antes de dar a conocer sus fracasos sentimentales. La verdad, no sé si deba llamar los novios. Espera un segundo. Había un pozo de agua. Tom la cargó para evitar que se mojara los zapatos. El gesto la fascinó a Candy. Empezó a imaginar una vida juntos. Tenía la esperanza de que si había nacido para ser amada. Pero los fantasmas del pasado la atormentaban. Ella dudaba de la fidelidad de Tom. Karen, te pido que seas honesta conmigo. ¿También has estado con Tom? Ella indiferente, mascando chicle, contestó. No. ¿Puedes confiar en él? ¿Qué hacías en su oficina? Tú lo conociste primero. Somos amigos. No ha pasado nada entre ambos. Qué fastidiosa eres. Candy se fue un poco convencida. Solo me está usando para satisfacerlo. Él no me ama. Tampoco quiero que me abandone. No podría vivir sin él. Pero si él... Si me pidió que sea su novia y me presto a sus padres. Él me los presentó. Candy. Llevo rato llamándote. Te vine a avisar que me voy a la ciudad por negocios. Tom, respóndeme. ¿Qué quieres? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ves en mí? Porque eres mi novia. Me gusta tu cara y tu cuerpo delgado. Bien distribuido. ¿Solo eso es en mí? ¿Ya vas a empezar con tus inseguridades? Es que no entiendes. Mi novia anterior es que no te entiendo. Seguramente, aprovechó de mí. ¿Y qué culpa tengo yo? Me estás hartando. Ya no aguanto más tus celos. Ni celas de todo. ¿Por qué celos? No sé. Si una chica se te insinúa, tú debes responderle como hombre, ¿verdad? Me voy. No te vayas. Acá me largué el corazón como hombre. Logró olvidar a Terry, pero tenía que ser abandonada por su actual novio. Eran constantes peleas, reconciliaciones, temores, inseguridades. En una oportunidad asistió a la casa de Tom sin ser invitado. Los familiares la recibieron con cara de pocos amigos y en realidad querían un mejor partido para todos. La vecina siempre le hacía comentarios en doble sentido. Que él aceptaba con tu caridad. ¿Por qué jugueteaste con ella? Es una amiga, no iba a ser grosera. Yo soy tu novio. Eso no te da derecho a que te dé controlar. Ya me tienes cansado. Mejor. Será que me dejes en paz. Ya escuchó a mi hijo. Váyase de aquí. Ninguno de nosotros la queremos. Andy tenía un fuerte miedo a la garganta que no la dejaba respirar. Con los ojos inundados de lágrimas. Y la estima pisoteada de la frustración trató de golpearle. Y a lleno de ira la empujó al piso cerrándole fuertemente la puerta. Permaneció por horas fuera de casa esperando que Tom se compadeciera de ella. Pero nunca sucedió en contra de su voluntad sin fuerzas en las piernas y los ojos hinchados de tanto llorar. Fue al hogar de Pony, tomó su escasa ropa y emprendió su viaje. Quería olvidar a los hombres, no sabía de ellos. Recuerdo la conversación que había tenido en el restaurante con Tom y la Sandra. La hija de un capitán de la barriga. Debes dejar de sufrir por los hombres, mujer. Ten dignidad. Amate. Quiérete. Observa a aquellos hombres de allá. Lo señaló con su ardilla. Todos son iguales. Tratan bien a los mujeres cuando solo quieren llevarles a la cama. ¿Ya ves lo que te pasó? Por lo que me cuenta ese Tom ya se está abriendo. Hablaba a la par que se traba su trago de whisky de la mejor calidad. La única forma en que un hombre sea atento es porque nos quiere sacar provecho de forma. O monetario. Por eso hay que tratarlos como perros. Que son. Mira. Hay dinero de mi sexo. Ha reclamado. Ja, 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 ja. Observa y sorprende. Sin saludar al hombre. Indignado. Se le acercó a su amiga. Te he dado dinero para que compres lo que busque. No me respondas. No. Tú no me respondes la llamada. Me tratas con indiferencia. Tienes un deber conmigo porque te he consentido. Te he dado un chique en blanco. Si te refieres al chique que me diste ayer, aquí está. ¿Crees que por eso tendrás derecho sobre mí? Mira lo que hago con él. Sandra en las narices de Charlie. Le rompió el chique un millón de pedazos. Lárgate de mi vista. Una risa de satisfacción salió a su rostro al ver cuando su pretendiente luchaba por el deseo de llorar por la humillación pública. ¿Te das cuenta, Candy? Cuando lo tratas como basura, eso te respeta. A los hombres no se les debe mostrar amor. Candy piensa en ti. Logra tus metas. No te deprimas por nada ni nada. Mírame. Quiero que me veas, eres hermosa e inteligente. Medita bien lo que te dije. Y ya no andes atrás de ningún hombre, que todos son basofias. Candy, lista para seguir su camino posterior de haber rememorado la charla con su amigo, le agradeció en sus pensamientos. Gracias, Sandra. Haré caso a tu consejo. En adelante ningún hombre me pisoteará ni me tocará. Todos me dan asco. Mantén de la distancia, aunque ahora me duele. Lo superaré así como... Olvidé a Anthony la tarde. Te olvidaré todo. Ya no se le haré a nadie. Ni lloraré por nadie. Seré yo, viviendo por lo que realmente vale la pena. Los niños, si es necesario, moriré por ello. Continuará. Bueno, muchachos. Un abrazo y un beso. Y saludos especiales a... Yulani Paredes, que es la que escribió esta historia. Vamos a seguirlas hasta terminarla. Y... Tiene razón y ya. Bueno, es parte de todas las cosas de la vida, ¿no? Hay hombres buenos, hay mujeres malas. Éxate. Hay hombres malos también. Entonces... La cosa, mi consejo es... Si no hay que atribuirle tanto poder a una persona. Ni tampoco dejarse humillar, ni se satiar. Conocido en muchos casos de mujeres que... Aguantan maltrato. Interminables años. Cuarenta años. Cincuenta años de sufrimiento. Es tan absurda una idea de esas. Que porque le dan estabilidad. Que porque... Cada mujer debe valerse por sí misma desde un principio. Y si alguien le ofrece... De alguna manera... Algún apoyo... Tiene que ser de la mejor manera. Tiene que esperar llegar a los golpes, al maltrato... Físico ni psicológico. Y que el peor de todos es el psicológico. Hay que quererse mucho. Si alguien intenta sobrepasar... Los límites. Abusar de la confianza. Y romper todo lo que es la moral. La ética y la moral. Hay que mandar a esos hombres al carajo. Hay príncipes que valen la pena. Ja, 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 ja. Bueno, muchachos. Se cuidan. Y... Esa historia la escribió Julen y Paredes. Espero que comprendan la historia de ella. No es como las demás. Pero hay que entenderla. Yo me imagino que... Iremos uniendo caos hasta llegar al capítulo final.